¿Expectativa? ¿En realidad? ¡Ja, ja, ja! Hola a todos, ¿cómo están? Ahí la ven detrás, está Erika. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una fotografía de estudio acá. Ok, vamos a utilizar solamente recursos mínimos. Estamos utilizando dos cartulinas, dos pliegos de cartulina que lo pueden ver al fondo, está atrás de Erika. Y también tenemos nuestro Octabox que es de 160 centímetros. Van a tener esta línea de las luces de arte de la línea de cofradía de estudio de productos de fotografía para que lo puedan adquirir. Así que nada, vamos a utilizar el Flash 600RX de Younu. Estamos utilizando nuestro Canon 6D y el lente Sigma 70-300 A4G. Pueden ver cómo está estructurado más o menos esto. En la parte izquierda tenemos el Octabox a un ángulo más o menos de 90-80 grados. Y la modelo, nuestro modelo, está a una distancia de 50 a 60 centímetros de forma. Y eso es todo. Una sola fuente de luminosidad. Bueno señores, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y estuvimos con Eris. Comparte este video y dale like si te gustó. Deja tu comentario, suscríbete al canal obviamente y también síganos en las redes sociales que están en la descripción del video. Así que nos vemos en una próxima ocasión. A todos. Adiós.